Vamos a madurar los papeles Vamos a madurar los papeles ¿Y ahora? Vamos a madurar los papeles No me dijo nada Documento de operación para despacho donero Saludo de la morra de la caseta y me lo regresó y no me dijo rojo ni nada Esa es la fila para los rayos X Un saludo para mi compa Juanito Arroyo Desde aquí de La Nugalera Pues me tocó rojo anda Vamos a enramparnos Primero Tenía señales que no pisamos un recinto fiscal desde que no daba de tránsfer a Islaredo Ya se fueron todos Aquí acaban temprano Desde que andaba de tránsfer en el 2004 Aquí no pisaba un patrio fiscal Principio de corredor fiscal no detenerse Control eléctrico Vamos a empezar las huellitas Vamos a empezar las huellitas Vamos a empezar las huellas La Nugalera Nogales Sonora Esa es luz a toda banda de aquí Totalmente 3 horas 40 minutos Aquí tenemos los nosotras Ahí al reten En el reten de quien era un Huawei Déjenme hablarlo Vamos a ver qué onda Estos puñitos venían pegados desde delante chingueño pues vamos a nada todos están pasando por aquí todos los tractos y ahorita vienen a agancharla las importaciones me acuerdo en aquellos años ahí en la red se hacían los pinches finorolones bueno todavía va a ver, vamos a ver qué hacen esos güeyes a ver, se metió por ahí a ver, vamos a meterlo a los rayos ahí están las rampas mexicanas sale la morra, la fiscal ahí está y se se puede levantar la cama porque me parece algo me digo no, pero déjeme me le abro las las escotillas del camarote a pesar de mis pinches garras sucias pero bueno anda estamos haciendo menos vamos a buscar unas chaves anda, nos requieren sobres gracias 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 Gracias.